Hora punta, Dingo Dile y Tauna. ¿Cómo Dingo Dile y Tauna? ¿Los dos? Anda, ¿y esto? ¿Y esto? No sé, no sé, pero vamos para adelante. Vamos para adelante con lo que me encuentre. Hora punta. Hora punta. 28 muertes, ¿está el récord? Bueno, lo voy a poner aquí. 28. 28 muertes. Estoy botándolo aquí en papel, ¿vale? 28. 28, lo he encuadrado incluso el número. Para que no se nos olvide la cantidad de veces que he muerto antes. Hola. Empiezo con Dingo Dile. Sí, lo que no sé es que si venimos aquí a comer y a estar tranquilos... No termino de entender por qué tenemos que... Estar aquí cogiendo bumpas y evitando la muerte. Es lo que no he terminado de comprender, pero bueno. Venga, vamos a casa. Puedo traer por acá y... Ojo. ¿En serio? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar el bicho este de mierda, tío? Si lo he girado porque pensaba que lo mataba. Bueno, pues nada. Absorbe. Sí, sí, sé que es R2 para absorber. Bueno, no quería hacer eso, pero bueno. Rompe todo esto. Coge esa TNT. Esta gente fuera. No sé muy bien qué hacer con este enemigo. Pero para acá esto. Si yo le tiro esto aquí, ¿qué? Pues te mato. Pues está muy bien. Está muy bien porque es lo que pretendía, vaya. Pretendía matarte para poder coger las cajas con tranquilidad, porque estamos ahí en medio. Venga, máquina, crack. Espera. Vamos a ver el tonto. El tonto del nitro. Vamos a ver el tonto del nitro. ¡Me mata el tonto del nitro! ¿He intentado pasarlo por encima? Pues no, igual voy a ser pasar por encima el tonto del nitro. El robot de mierda del nitro. ¿Qué le tengo que hacer a ese? ¿Tirar de un TNT? Porque es lo que he intentado y no me he hecho ni caso al juego. Así como dato, ¿eh? Así como dato lo doy. Bueno, tendré que saltar, ¿no? Sí, igual es que tengo que saltarle. Sí. Igual tengo que saltarle. Ya es que estoy un poco... Calentito. Estoy un poco calentito ya. A ver, tú. Ven para acá. Y tú fuera. Pilla esto, pilla esto, pilla esto. Comprate el TNT. Vamos a coger todos los goombas de aquí porque... Es que me estoy quedando sin vidas, ¿eh? Necesito goombas porque me estoy quedando sin vidas. Y ahora a ver. Pues no quería hacer eso. Pues no quería hacer eso. Pues a ver cómo hago ahora. Pues a ver cómo hago ahora. Mira, se ha chocado solo. Gracias. Gracias porque no sé qué iba a hacer yo. Tío, en serio. Tío, pero qué precisión tienes que tener. Pero si no se puede apuntar bien en este juego, tío. ¿Por qué tienes que tener tanta precisión? ¿Por qué te obliga al juego a tener tanta precisión? Si no se puede apuntar bien. No lo sé. Vale, va a tu casa. Sí, mejor no pensar en eso. Voy a intentar coger esto así porque... Vaya, sé que haya un TNT. Y no queremos. No queremos. No queremos porque... Es que no he encontrado todavía ni siquiera un checkpoint. ¡No! ¿Pero cómo coges el nitro? ¡Dingodile, ¿qué haces? ¡Eres imbécil! Tontísimo, eh. Tontísimo. Tontísimo, tío. ¿Alguien me puede explicar por qué en una ha cogido la vida y en la otra, en vez de coger a Waku, ha cogido el nitro? Porque no le veo explicación posible a eso. No le veo explicación posible a eso. No le veo ninguna explicación a eso. Lo que me ha faltado. Lo que me ha faltado. Caerme ahora con eso. Caerme ahora con eso. Tío, es que, de verdad... Tanto le costaba al juego meterme un checkpoint. Tanto le costaba al juego meterme un checkpoint después de pasar al robot del nitro. Después de pasar al robot del nitro. Ahí, por ejemplo, un checkpoint. Tanto le costaba al juego, tío. Que tenga que estar repitiendo esto cinco veces ya. Porque es la cuarta vez que muero. Claro, que la terapia es mía por morir, ¿no? Pero... Tío, si ves que soy malísimo, que lo soy. Meterme un checkpoint, hombre. Meterme un checkpoint. De hecho, cuando mueres muchas veces te metes con un checkpoint. De hecho, no sé. Igual encuentro un checkpoint ahora. Que no había antes. A ver. Al enemigo este, ¿cómo se le mata? Saltándolo encima. Saltándolo encima. Está fácil como saltarle encima. Pues igual me habría venido bien saber esto antes. Pero matar al enemigo saltándolo encima y... Fuera. Igual. Igual habría venido bien antes. No voy a coger la escena de esta. Voy a esperar a que se acerque el del nitro. Hola, crack. ¿Te acerques? Vale. Pilla absolutamente. Y fuera. Ahora sí. A lo mejor se iba a matar a este imbécil. Adiós. No me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. Le dio a saltar encima. Le dio a saltar encima y no le he dado. Le dio a saltar encima y no le he dado. 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 coja esto, coja esto bueno decimosexto intento repitiendo lo mismo 80 veces repitiendo lo mismo 80 veces 5 veces he muerto 5 veces he muerto pero la cosa no es 5 veces he muerto la cosa es 5 veces he muerto y el juego todavía no me ha puesto ni un solo checkpoint es que no he llegado al primer checkpoint es que no se donde tiene el juego puesto el primer checkpoint Activision, donde tenéis puesto el checkpoint Activision, donde tenéis puesto el checkpoint porque no lo entiendo esto ha dejado de tener gracia hace rato me ponen a Kuwaku cuando ya he muerto 5 veces lo mismo viene a Kuwaku un poco tarde ahora si le caigo encima 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 no bueno, 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 bueno es que mata al enemigo ese no, 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 no no significa eso que tengo potencial como principio estoy callado porque estoy concentradísimo a la espera de que aparezca un checkpoint que no veo que no veo Chepoing en ninguna parte ¿dónde está Chepoing? ¿dónde está Chepoing? me tiene que estar aquí abajo no, no, tío por favor tío os lo juro que me estaba poniendo malísimo os lo juro que me estaba poniendo malísimo os lo juro que me estaba poniendo creo que no estoy cogiendo todas las cajas pero bueno, da igual porque creo que me he dejado una de de un robot de esos o una caja amarilla como esa que que tiene ese de ahí mira, ahí te vas a quedar ahí te vas a quedar claro, porque si ya me he dejado una caja de esas la verdad es que me importa un poco dejarme dos si ya me he dejado una hay varios caminos por lo que veo menos mal eh menos mal porque me mataba ¿había una TNT ahí moviéndose? me ha parecido haber una TNT ahí moviéndose bueno me da igual, Chepoing vale ahí había bastantes cosas secundarias y he pasado completamente he pasado completamente porque no sé si es por aquí, supongo que sí supongo que sí, pero están viniendo los nitros había una vida por allí si es a la derecha joder, me ha pasado otra vez lo mismo tío me ha pasado otra vez lo mismo con los nitros en esa zona tío, en esa zona dame una vida que que vamos cortos ahora me he tirado eso, no sé si estaban viniendo los robots del nitro pero por si acaso estaban viniendo a ver, párate aquí ahí está ya me han oído más ojo he girado, he girado para romper las cajas y le he dado a a la TNT, eh y le he dado a la TNT vale vale no, no, por favor no joder eeeh pues no, no, no el Chepoing aquí el Chepoing aquí los Chepoing de este nivel me están poniendo mal he saltado antes de tiempo tengo que tomármelo con calma mirar el timing y y saltar bien porque si no no hacemos nada y lo que hago es morir cabrearme y morir más ¿habéis visto donde me he quedado? me he quedado entre entre dos entre dos vehículos estos y me he quedado ahí atrapado vale vale, vámonos aquí vale tengo que esperar aquí esperamos, esperamos, esperamos claro, si es que me podían pasar las dos me podían pasar las dos si no hubiese caído entre los dos vehículos podían pasar las dos filas de de Nitron si no caigo entre los dos vehículos, claro a ver a ver a ti ya esta es buenísima vamos a poner las tres de ¿ahí? me acabo de entrar y de que se calen los vehículos me acabo de entrar y de que se caen es que parece que solo se caen los pequeños, ¿no? si, parece que solo se caen los pequeños bueno, me acabo de entrar y de que se caen los vehículos pequeños gracias 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 gracias, eh, gracias muchas gracias por, por confiar en mi desde el principio en que yo he llegado al checkpoint estoy pasando esto rápido, estoy pasando de coger las cajas de atrás y me voy sube, sube a ver cuál es la especialidad local espero que sea algo picante no sé, pues eso digo yo yo tengo hambre, la verdad a mí me has pillado ahora con hambre, eh, Tauna me has pillado con hambre y te digo una cosa veníais aquí a comer y estáis haciendo de todo menos comer de todo... no ya da igual ya da igual, eh, pero estáis haciendo de todo menos comer a mí me estáis poniendo malísimo, eh a ti te he dejado tu ruido a ti te he dejado tu ruido y a ti también y estas cajas pues mira, pues ya no encajas ya no encajas ah, vale, aquí salto vale, salta ah, muy bien vale ¿por qué no le das a las cajas? ahorra a buenas horas uy, aunque falta que me hubiese dado ese mira, me voy le salto joder, he saltado antes de tiempo le daba a R2 no sabía que había que hacer con eso ¿qué tenéis aquí, tío? tío tío, los chest point con estos personajes ¿qué pasa? que... que... que no... que no existen no, en serio ¿qué pasa con los chest point con estos personajes, tío? bueno, vamos a ver si se destruye eso eh, le he dado una patada a ese enemigo, pero... a ver que explote eso me llevo esto y nos vamos y a ver... eh... este hay que saltarlo muy bien eso también y hay que venirse aquí, vale no hemos estado tampoco con muchos movimientos para estos dos ojo, ojo a las caídas vale, tendría que engancharme aquí ojo, estos son de los que se mueven vale, creo que le he dado antes a un bloque de activación sin querer paso vale, vale, vale hay que engancharse allí que no lo había visto sí, sí, chest point, chest point pilla, 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 pero ya pilla, pero ya, chest point ojo ojo bueno, de momento lo pasamos bien y de nuevo chest point ahí qué, 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 qué qué tenía que hacer tenía algo que hacer seguro pero no lo había visto tenía algo que hacer seguro pero no lo había visto engancharme ahí sí, se había echado todo el chest point ahí ¿cuál te pasa? vale, aquí ojo bueno, Tauna, si quieres agarrarte a esa pared para saltar, pues te agarras si no, pues nada, pues no sé jugamos a otra cosa eh, me voy a jugar al fifa me ha gustado, eh sí, sí, una pasada total ojo ojo que volvemos a encantarnos aquí salta pero salta, Tauna, salta, salta salta, Tauna eh, si le voy a dar X para que saltes bueno, pues nada, pues segundo intento segundo intento rompe esto rompe esto también vale vale gracias ojo que casi la lío dale, 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 dale salta por aquí, cámbiate vale y nos agarramos aquí nos agarramos a a los robots estos sobre los que se puede saltar el chest point, vale gracias sí, igual podría haber cogido todo esto antes del chest point porque si muero ahora tendré que volver a coger estas cajas no, 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 no he visto muy claro el funcionamiento de esto eh a ver a ti te tengo que matar que tú estás sobrando aquí no, al tercero no llego al tercero no llego, tengo que llegar al segundo no veo, no veo ningún sitio para que me diga que le da R2 para agarrarme veinte muertes van eh veinte muertes van tío este mundo es para para fliparse aquí ya al máximo me ha atropellado me ha atropellado vale mmm no se cuantos intentos van aquí cuatro creo ha ido a la opción de R2 ahora bien desde que eh vagón, desde que tren, desde que vehículo puedo puedo usar R2 porque no creo que desde aquí desde aquí no, desde aquí evidentemente no, bueno desde ahí sí vale un checkpoint por aquí cerca ni tan mal eh un checkpoint por aquí cerca no estaría ni tan mal no quiero morir aquí no quiero morir aquí tío bueno 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 pues sí, pues sí muerto bueno me he salvado porque tenía cuatro pero sí había muerto uff uff ¡ojo con esto eh! ¡ojo con esto! va a ver santo fácil y checkpoint ¡sí! venga Toma, 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 anda Sería que me he tenido que tocar el timing con el fuego Pues sí, he tenido que tener esa suerte Venga, Coco, vente aquí a dar una vuelta, anda ¿Esto o qué? Esto tiene buena pinta, eh Bueno, veo que hay un checkpoint ahí Entiendo que al checkpoint vamos a llegar sin problemas Al resto no sé, pero al checkpoint, en principio, llegamos sin problemas Otra vez esto, tío No, 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 iba muy bien Iba muy bien, iba muy bien ¿Cuánto hay que pasar aquí? ¿Cuánto hay que pasar aquí? Porque creo que es demasiado No Me viene uno de frente, tío Me viene uno de frente Bueno, tío, pero Lo estábamos llevando bien, eh Vale Ahí estamos Uff, llegué Sí, sí Comida misteriosa, picante, frita, con Dingo Dile Con el nivel completado Y gracias Y damos gracias que han sido 25 muertes Y no las 28 del nivel anterior Te damos gracias Te damos gracias Hay un nivel con Cortex Y si la dificultad va a ser esta Pues 28 o 25 Pues La media 26, 27 muertes con Cortex No, así a ojo Así a ojo Pues es lo que debería suceder Evasión en la caja Con Cortex Out of order Bueno, fuera de servicio, dice Pues veremos si está fuera de servicio o no Lo que es seguro Es que yo me voy a caer en todo Eso es seguro, eh 100% Evasión en la caja Y hoy con Cortex En esta dimensión En la que estamos ahora mismo En Ciudad Neon, decía, ¿no? En un año desconocido No No, abrí si era conocido Era el 3042, creo, ¿no? Creo que sí Creo que Que era algo así Vale Vale, pues solo buenas tardes Soy El doctor Neon Cortex Y Y Vamos a ver qué hacemos Sí, sí Segué Cuidado para disparar No sé Gracias ¿A dónde estás disparando, Cortex? Estoy disparando Y están yéndose todos al suelo No tiene ningún sentido No sé por qué me he intentado subir encima Cuando puedo convertir a los enemigos en bloque Claro, eso es lo que pasa cuando Estás un tiempo sin utilizar a un personaje Ahí va, ahí va, ahí va Pero que ¿Qué? Voy a reiniciar el nivel, ¿vale? Voy a reiniciar el nivel Porque Han sido dos muertes muy estúpidas Porque estoy en el principio No he llegado ni siquiera al primer checkpoint Así que Reinicio el nivel, ¿vale? Como si no me hubiese pasado nada Como si no me hubiese pasado nada Nos evitamos esas dos muertes Tan estúpidas Y Y empezamos a contar ahora ¿Vale? Sí Vamos a empezar a contar ahora Porque esa muerte de la TNT No te la compro No La muerte de la TNT no te la compro La otra La otra sí La otra sí porque me he equivocado Porque Joder, no me he guardado que podía No sé por qué he pensado Que podía subirme encima de ese De eso Vale ¿Veis lo que digo, tío? Se me ha encontrado la pared, tío También es porque la precisión Es sumadísima, es lamentable Vale Le he dado Le he dado Para que hiciese Un salto Un gran salto No veo que lo haya hecho No veo que lo haya hecho Para nada Para nada Destruye, destruye, destruye todo A ver Gracias No era tan difícil ¿Se ha quedado con la peja ahí? Pues Pues eso Y la TNT se ha quedado ahí Pues ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Paso No, en serio Paso Checkpoint La plataforma En la que estaba Se cae No se cae Me he movido rápido Porque pensaba que se caía No Esta sí se cae Es que la precisión Es lamentable Si la precisión Fuese buena Le habría dado de primeras A Kuaku Y no habría pasado Absolutamente nada más La precisión es bastante lamentable Corre, corre Vale Como he llegado Misterio de la vida Misterio de la vida Porque yo me daba ya por muerto Por muertísimo Pero Me he llegado No, 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 no Por favor Bien Me hemos pasado Checkpoint Oye Mucho checkpoint Con Cortex Se me ha comido esto Mucho checkpoint Con Cortex Tío Si no La TNT No explota Mira en dos ¿No? Dos Bien Me he dejado salir de ahí Por Me he dejado salir de ahí Porque He explotado La verdad es que No sé por qué He estudiado la TNT Pero destruido Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí vienen dos Aquí viene uno Dos Tres Cuatro Uno 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 Si viene solo uno Joder tío ¿En serio? Pues sí Pues parece que es en serio Pues me como el último Me como el último Eso me da la posibilidad de conseguir la vida que no he conseguido antes Pero también me hace perder una vida Así que realmente no va a ganar nada Aquí vienen dos Aquí vienen dos ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Paso Uno 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 He activado eso Va a activar un bloque De ahí atrás Si quisiese conseguir todas las cajas Pues iría por él Pero bueno Me da un poco igual Bueno aquí solo pasa uno Aquí solo pasa uno Tío Y aquí a ver Uno Pasan tres pero Uno Dos Y tres Pasan tres pero con más tiempo Y eso es donde Donde yo he fallado antes Un checkpoint por aquí Joder ¿Estás viendo lo que hay que subir aquí? Vale, vale Dejame un checkpoint aquí Gracias No lo he visto No lo he visto Y cuando ya lo había visto Iba Iba ya tardísimo Iba ya tardísimo Para todo Fuera el nitro Fuera el nitro Aunque eso se va a quedar ahí A ver ¿Esto qué? Ah Para ver Primero Aquí mi amigo El de la TNT Y ahora No No es exactamente así Es cuando se esté acercando Cuando se esté acercando Es cuando tengo que Cuando se esté acercando Es cuando tengo que Hacer lo de Lo de correr Vale Venimos aquí Y ahora cuando se esté acercando Es cuando Es que solo chocar con eso No tengo que saltar Solo tengo que correr Solo tengo que correr No tengo que saltar Vamos Digo yo que eso sí Digo yo que eso sí Porque cuando se esté alejando No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Porque cuando se esté alejando Es que yo no puedo estar ahí Cuando se esté alejando Efectivamente Era Ya Por aquí no puedo ir Eso Está bastante claro Bueno Espérate que igual Sí tengo que ir por ahí Porque si no ya me irás tú No, no, no Sí, sí Tengo que ir por ahí En serio me ha explotado La TNT de mierda Pues sí Pues sí Pues me ha explotado La TNT de mierda Me ha explotado La TNT de mierda Qué guay ¿Verdad? Vale Esto hasta aquí Está bastante claro Aquí Empieza a estar un poco menos claro TNT de mierda TNT de mierda TNT de mierda Pero a ver Es que A ver Porque estoy viendo Que se me lía Es que de verdad Estoy flipando No puedo pasar por aquí abajo Eso es lo que quiero hacer Gracias Es que tengo Como un vaso por aquí Os juro que estoy Ahora mismo Que no sé Como pasar por aquí Que tengo que destruir Las Nitro Y lo otro Es bastante evidente El cubo de basura de mierda Me ha cogido ahora Tío Mientras estoy aquí Pensando Como se hace esto Otra vez Pero otra vez Pero es que no entiendo nada Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Para coger a Kuwaku Y pasar por la Nitro Porque es que no sé Como se hace Ahora con la Kuwaku Pues ya está Pues me suicido Contra la Nitro Y ya está Así que Conté eso Y paso Pero Pasarlo sin Sin morir No sé cómo se hace No sé cómo se hace No sé cómo se pasa esto bien Vale He muerto ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace Espérate Espérate que Que me va a matar ahora Que me va a matar Que me va a matar El cubo de basura de mierda Que me va a matar El cubo de basura de mierda Tío Hala Venga A ver que empiezo Kuwaku Venga Pues a ver cómo lo hago Pues a ver cómo lo hago Venga Venga ¿Cómo lo hago? A ver cómo lo hago Venga Empiezo Venga La fiesta La fiesta ahora La fiesta ahora Me he equivocado Del botón Tío Me he equivocado Del botón Tío Me he equivocado Del botón Me he equivocado Del botón Tío Venga, para acá anda Venga, otra vez a bajar Tío, la verdad Es que ya estoy Ya no estoy Ya no estoy Me he perdido ya Me he perdido ya Ya no Ya hoy no doy para más Ya hoy no doy para más No doy para más, tío Tengo doble a Q-A-Q Es decir, puedo morir dos veces Bueno, pues he perdido a uno He perdido a uno que vamos Que tenía bastante claro que lo iba a perder Que tampoco es Aquí ninguna catástrofe Espérate, espérate que tenemos aquí Al amigo bajando Esto se trata de subir, ¿no? Bueno, pues las cajas Las cajas para otro Las cajas para otro Yo me voy a centrar en subir Vale, ya de las cajas que se preocupe otro De las cajas que se preocupe otro Checkpoint Están cayendo cosas No me estoy fijando para nada En el orden en que están cayendo Y estoy viendo que en cualquier momento Me voy a comer una, tío Si he ido en todas bien ¿Por qué la última ha caído? Si en todas he ido sobrado ¿Por qué la última ha caído? No entiendo No entiendo Destruyeme la nitro, anda Tío, le estoy dando la nitro y no se destruye Es que le estoy dando la nitro Si no se destruye Ah, que voy otra vez desde aquí Muy bien Si voy con esto voy sobrado También te digo Me he ido de cabeza contra la nitro Evidentemente Me he equivocado Hola, venga No sé Es que no he estado No he estado prestando atención a eso En ningún momento En algún momento iba a chocar No tenía, claro No sé cómo no he chocado antes A ver, yo estoy viendo la nitro, anda Es que no me puedo poner más cerca Vale, sí Sí me puedo poner más cerca Gracias 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 Ese muslito de snargel estaba riquísimo Menudo chef Tanta temperatura Ha hecho que se quedara gomoso Y esas marcas de parrilla Muy buenas las hojas, Gunpa Cortex, granujilla ¿Cómo no lo has visto antes? Dale una tunda Ojo Bueno, me he caído porque estaba desilenciando Eh, ojo Que tenemos que ir a por Cortex Pero bueno, Cortex Ah, pero es que no he acabado el nivel, eh No he acabado el nivel Que siguen siendo parte del nivel Bueno, 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 bueno ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta, tío? ¿Por qué saltas encima de la caja, tío? O cuatro vidas, eh Que me quedo sin vidas Me quedo sin vidas Tendría gracia quedarse sin vidas En el final del juego Porque no sé si este es el final Pero vamos Eh, tengo que avanzar No creo que tengan que avanzar Y os explico No creo que tengan que avanzar Porque hay cajas Y si hay cajas Bueno, aunque acabo de ver Lo de los mitra y delante Pero A ver Pasando de las cajas, eh Os digo una cosa Eh, creo que se podía cambiar Al modo moderno Que era sin vidas Como me quedé con cero vidas Voy a cambiar al modo moderno Porque paso de repetir el nivel entero Como comprenderéis Eh, paso Paso muchísimo, eh Hemos aguantado todo el juego Con vidas Y si lo pierdo ahora al final Pues lo pierdo ahora al final Pero Y si he tenido que cambiar Al modo moderno Pues cambiar el modo moderno Pero No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Que tenemos ahí ya El final, tío Otra vez me he caído Otra vez me he caído, tío Vamos Vamos Por favor Cortex Esta es la quinta, ¿no? Porque Claro, si contamos como cuarta Cuando ya lo hemos metido dentro de este juego Esta sería la quinta vez Que vencamos a Cortex Bueno, será la quinta vez Si consigo pasarlo Porque llevo 25 muertes Será la quinta vez Si consigo Si consigo Porque me va a tocar Estoy con la última vida Estoy con la última vida ¿Quién me iba a decir Que va a acabar con la última vida? No caigas Vale, vale, vale Bueno, queridos amigos No, 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 no Chicos, que tengo que reiniciar el nivel Que tengo que reiniciar el nivel ¿Qué es esto? ¿Qué es este desastre? No quiero reiniciar el nivel No quiero reiniciar el nivel No quiero Por favor No quiero reiniciar el nivel No, no, no No, no No, no, no Por favor 28 muertes Fin de la partida No, tío Tío No Qué desastre Qué desastre, de verdad Qué desastre Qué desastre Uy, qué desastre Qué desastre Bueno Voy a parar aquí Y Eh Volveré cuando llegue A parte final del nivel Que desastre Tío, es que estos últimos niveles Es que he muerto 28, 25 Y en este último nivel Otra vez 28 Eh Claro, es que he perdido Una cantidad de vidas Impresionante En estos tres últimos niveles Pues nada Fin de la partida Eh Lamentable Lamentable Hola Buenas Eh Ya he llegado a este punto Sí, sí Estoy jugando sin vidas Estoy jugando sin vidas Vale, voy a emitir esta parte Y Volvemos A intentar esto Eh He muerto bastante menos De las 28 veces Que he muerto la En el intento que habéis visto De hecho No sé Ahora cuando muera Porque voy a morir No lo voy a hacer a la primera ni de coña Pues Os enseñaré Y os diré Oye, pues mira Pues he muerto tantas veces Bueno, a no ser que haga la primera Pero Descartar esa opción Sí Descartar esa opción Bueno 13 veces había muerto Eh Hombre 15 veces menos 15 Que se dice pronto Se dice pronto Pero son 15 veces menos Son 15 veces menos No está nada mal Vale Concentrados Y concentrados En no caer Encima de ninguna caja Concentrados En caer En no caer Encima de ninguna caja Bueno, espérate Si estoy aquí Sí, sí He llegado He llegado Uf Vale, joder Repentido Pero inevitable Sí, que Cortex Lo haya vuelto a liar ¿No? Vale Nos hemos colado En el globo de Cortex Bueno, no aparece aquí Crash Pero vale Sí Ojo Parece que hay otra forma De romper este ciclo De lucha sin fin Puedo volver Donde empezó Todo Y enmendar Mi mayor error Se refiere a ti Crash Adiós Adiós Bandicoots Ojo Vamos a ir A donde Crash Nació Porque Crash Es una creación De Cortex Vamos a ir A ese punto Ojo Disimular Sé que quieres Te echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Lo debajo Tener Tener Llenaré Gracias.